Enfie la torre, pelota con Vinicius Angulo, el arco Y el portero Mayorga salvando en esta oportunidad Llegó Tapia, frente a Corozo Tapia Tapia y el centro que va En dos oportunidades se salva el portero Mayorga El centro que va con Palacios Solo Palacios, pégale el arco Palacios Palacios Y aquí continúa Este Buena le pega el arco Este León el centro Cuidado el cabezazo Oportunidad con alegría Lo que se acaba de perder la gente de Tutti Es increíble Luego de esto se la cuenta No, 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 no hay falta Arroyo, individual Arroyo Pegale Arroyo Salva el portero Prepárense señores porque hay penales acá en la amateur league En la segunda semifinal León frente al arco Tapo El tren Valencia Señoras y señores Tapo Este es la beba Vinicio La foto La acaba de tirar Vinicio en gulo Caicedo Caicedo Para la gente de naranja mecánica Suárez Acaba de fallar Suárez Olivo Atención frente al arco Gol Goal Va Brian Tigla Y Tapo Tapo Tapia Tapia Agarrense y Tapia Va Tapia Naranja mecánica La final Naranja mecánica La final Sí señor Tenemos otro finalista Y es Naranja mecánica Agarrense A A Gracias.